Bueno, como saben estamos muy emocionados de este proyecto. Les presento a los que van a estar en la conferencia de prensa, que es Elena de la Lanza, grupo de refrescos frutales de Coca-Cola México. Y bueno, me la teorizaba, que también les va a estar platicando un poco de este proyecto, entonces los dejamos con ellos. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que su tiempo es muy valioso, entonces eso es empezando por ahí. Les platico un poco del proyecto. Pues todo nace porque, pues ustedes saben que Fanta, cuando uno habla de Fanta, habla de diversión, habla de creatividad, habla de pasarla bien. Y pues queríamos llevar algún tipo de experiencia más allá, ¿no? De la parte nada más de consumo, sino algo y comunicar un poco más sobre el propósito de la marca, etc. Y en esta lluvia de ideas, pues platicando, y ya saben, esto que sucede de repente de bloqueos, empiezan a distraer con otras cosas, empezamos a hablar de memes. Alguien mostró un meme, llevábamos 15 minutos hablando del meme en vez de hacer el trabajo que tenemos que estar haciendo, y de así conectó, ¿no? Bueno, ¿y por qué no un meme? Ya saben, uno se ríe del meme, empieza a platicar, y luego empieza a filosofar, y que claro, los memes se han convertido, y qué barbaridad. Y ahí conectó, creatividad, diversión, memes, Fanta, oigan, ¿no? Y de ahí empezó a salir toda esta idea. Fue un trabajo colaborativo, no puede ser, o sea, de esas cosas lindas que van pasando, y por qué no esto. Y claro, no somos expertos en memes, ¿no? Entonces, buscamos un experto, y ahí es donde aparece Eduardo, Memelas, platicando con él, le encantó el proyecto, y pues, si ya lo conocen, para que lo invitan, empieza también con ideas, y por qué no esto y aquello. Y así se fue formando el proyecto. La idea de poder tener un museo del meme, pues es esto, poder compartir un poco más respecto a este fenómeno de expresión, que todos participamos, levanta la mano quien no ha mandado o se ha reído con un meme, y contar más desde dónde viene, el tipo de memes que hay, y conocer un poco más, pero sobre todo, pasar un buen rato, y poder compartir con amigos, con las personas a quienes la pasamos bien, y reírnos un rato más. Bueno, pues, gracias a todos por estar aquí, gracias Elena por acompañarme. Justamente, completando lo que ella decía, de que los memes son parte de la vida de todos, pues, claramente de la mía, lo son todos actualmente. Entonces, fue una colaboración muy orgánica el que me invitaran, dado que no solamente me dedico a memes, sino que al ser mi trabajo, y al estar todo el día en esto, me da tiempo de analizarlos, y algo que pensé justamente cuando me platicaron de la idea de un museo, es que los memes llevan aproximadamente 10 años de moda, ¿no? 10 años en el boom de las redes sociales, alrededor más o menos del boom de Twitter, 2007-2008, entonces, lo que está súper padre es que ya ha pasado el tiempo necesario para poder ver hacia atrás, y como para poder analizar qué ha pasado y a qué nos han llevado los memes, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper interesante, muy amplio, y aquí lo podemos ver, ¿no? Finalmente, muchas de las imágenes que van a ver aquí, en este caso, como obras intervenidas, son situaciones en las que todos nos podemos identificar, ¿no? Entonces, me pareció como una idea muy orgánica, y también el hecho de que sea Fanta, ¿no? Que se relaciona tanto con la creatividad, simplemente fue un match muy natural, lo platicamos, lo desarrollamos, y pues, aquí estamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ti. Siendo el museo del meme, ¿tenemos el primer considerado meme moderno? Si está aquí. El primer meme moderno, o sea, ¿cuál es? Si lo tienen, ¿tienen? Sí, bueno, para mí, el que yo considero es una de las cuatro esculturas que están aquí, la cara que sale brillándose, que normalmente se le conoce como Edowell, y creo que ese podríamos considerar uno de los primeros memes, junto con la rana René, creo que son los dos, para mí, los dos más grandes memes que hicieron la pauta para todo lo que venía después. ¿El de Jeff Goldblum? También, ajá. ¿Lo tienes también? Sí, sí, sí. Con la mosca, es que fue como que el primero que se hizo viral, por decirlo de alguna forma, en Estados Unidos. Ok, gracias. Así es. La gente que va en el museo, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar? Yo creo que una sorpresa. Yo mismo que sabía lo que iba a ver, y llegué hoy en la mañana a una sorpresa. Los cuadros están increíbles, y tienen esta cosa que a lo mejor te reto un poco a tratar de interpretar, ¿no? Todas son más o menos caras conocidas que hemos visto en memes durante mucho tiempo, pero de primera lo ves y es como, ah, ¿qué es? Y ya, lo analizas, ¿no? Te hace un poco pensar, y esto está increíble. Las esculturas están brutales, como lo realistas que son, no te esperas, ¿no? Como algo así. Entonces, creo que una sorpresa. Creo que lo que se pueden esperar es una sorpresa. Dos preguntas. La primera, ¿cómo fue el escoger, entre tanto, entre tantas cosas, saber los memes más importantes? Y por otro lado, ¿hay artistas dentro del museo? ¿Hicieron los contras especiales para el museo? Bueno, primero para la selección, yo creo que es eso, ¿no? Como un poco los memes más relevantes, los que más saltan, las imágenes que más han resonado en las redes sociales en los años pasados, y también buscar, buscar precisamente para el museo como lo más familiar, ¿no? Las imágenes que se pueden identificar con todo el mundo. Al final, hay otros memes famosos que, pues, no cuadran con esta selección. Entonces, un poco lo más amigable, lo más divertido, lo más que todos nos identifiquemos. Es por eso que normalmente son como caras, ¿sabes? Expresiones que todos podemos como identificarnos. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Sí, la de saltitas. Claro, sí. Todos los memes que se dan alrededor de los cuatro cuartos están intervenidos por artistas. ¿Quiénes son? Eh, los nombres... Elke Yen, Javier Gómez, Ode Paz y Ocote. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.